Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy vamos a ver 10 mitos o cosas que me hubiera gustado saber antes de empezar con el minimalismo. Muchas veces cuando uno piensa en el minimalismo o empieza a interiorizarse en el tema, tiene como ciertos estereotipos o ciertas metas por cumplir que piensa que el minimalismo debe ser de esa manera, ya sea por videos de YouTube, ya sea por influencers en redes sociales, que después cuando uno lleva a la práctica no es tan como nosotros creemos, o al menos a mí eso es lo que me pareció. Y cuando uno empieza a investigar y a interiorizarse y a practicar el minimalismo, hay un montón de cosas y concepciones o mitos que teníamos antes de empezar que no funcionan para nada en la práctica. Y hoy les voy a contar 10 cosas que a mí me hubieran gustado saber antes de empezar con el minimalismo que hubiera sido de mucha ayuda. Así que sin más, ¿qué les parece si empezamos? Lo primero, y creo que esto es clave, es que no hay una regla general para todo el mundo. Lo que puede funcionar para una persona puede no funcionar para otra. No hay que cumplir expectativas ni metas. No va a venir un minimalista a golpearnos la puerta de casa y decirnos, vos sos minimalista, vos no, acá tenés que sacar más cosas, acá tenés mucho o acá tenés poco. No funciona de esa manera. De hecho, si vieron el video que hicimos con Mari hace un par de videos atrás, en donde les contamos cosas en las cuales cada una es más minimalista y cosas en las que no, se van a dar cuenta que, primero y principal, en algunas áreas podemos ser más minimalistas y en otras no. Y que a su vez, dos personas, como Mari y yo, que tratamos de implementar el estilo de vida minimalista, lo implementamos de maneras completamente distintas. Así que está bueno como tener en cuenta de que no hay que impresionar a nadie, no hay metas por cumplir. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Así que muchas veces, como les decía, mirar videos de YouTube o seguir influencers que ponen determinados tipos o estereotipos de minimalistas, no necesariamente tenemos que ir por ese camino y copiarlo si será exactamente igual, sino que está bueno adaptarlo a cada uno. Lo segundo que me hubiera gustado saber es que empezar en el minimalismo, incursionar en el minimalismo y empezar a deshacerse de cosas es más fácil cuando tenemos un motivo o una convicción fuerte. Y no simplemente porque es algo que quizás está de moda y tenemos que empezar a sacar cosas y, bueno, tengo que ver, a ver de acá qué saco, esto lo saco, esto no, sino empezar a tener un motivo fiaciente sobre querer practicar el por qué querer quizás practicar el minimalismo y al mismo tiempo entender en cierto modo de que deshacernos de esas cosas nos puede generar más felicidad que el tenerlas. Que suele ser este el problema principal, que solemos tener cosas para tratar de ser más felices y después en la práctica nos damos cuenta de que no nos generan tanta felicidad como creíamos. Entonces empezar a deshacerse de cosas a través de un motivo o una ética de alguna manera o un objetivo es mucho más fácil que tratar de deshacerse porque sí, porque lo dice pirulo y ya está. Lo tercero es darle el real valor a las cosas. Si es algo que me genera felicidad, si es algo que utilizo, obviamente está buenísimo dejarlo, pero utilizarlo. Si yo, por ejemplo, que esto ya lo charlamos en otros videos, soy fan de las tazas y me gusta tener muchas tazas, pero las tengo guardadas en un cajón y no las utilizo, quizás ahí es como medio contradictorio porque me gusta mucho algo pero que no lo estoy disfrutando. Entonces cuando uno realmente quiere quedarse con algo, no quiere descartarlo porque eso le genera felicidad, está buenísimo darle el uso que corresponde, disfrutarlo, porque al fin de cuentas el día de mañana nos vamos de este mundo sin absolutamente nada y todo eso que creemos que nos da felicidad hay que disfrutarlo hoy porque si no, no tiene ningún sentido. El punto cuatro es uno de los que más me costó entender de alguna manera y es que las personas que viven con nosotros no tienen que adaptar el mismo modo de vida minimalista que nosotros. Cuando yo empecé con el minimalismo, terminé de ver el documental de The Minimalist, terminé de verlo, empecé a mirar la casa y dije, esto es un caos. Realmente tengo muchísimas cosas, no las uso, no las quiero, otra persona las puede utilizar, empecé con todo ese brollo en la cabeza y empecé a descartar, a descartar, a descartar. Pero claro, hay muchas cosas en la casa que no me corresponden a mí sola, también le corresponden a mi pareja y él, no voy a decir que es acumulador, pero está lejos de ser minimalista. Y esto en algún momento a mí me generaba como impotencia o quería de alguna manera obligarlo a él también a adoptar este modo de vida. Y la realidad es que no es así. Uno puede convivir tranquilamente con otra persona que no sea minimalista, minimalista, porque el punto no está puesto en sí, en las cosas que tenemos o en la relación que el otro tiene con las cosas, sino en la relación precisamente que nosotros tenemos con las cosas. Esto es bastante complejo y es como todo en las parejas y en las relaciones, no solamente relaciones de pareja, sino con familia, con las personas que convivamos. Muchas veces cuando hablo de minimalista, de minimalismo, estoy un poco trabada hoy. Ustedes me comentan que les cuesta quizás ser minimalistas porque las personas con las que viven su familia no lo son y está bien, está buenísimo aceptar que no todo el mundo tiene que tener la misma mirada que tenemos nosotros, que cada uno pueda relacionarse con las cosas a su manera y lo importante está puesto en uno. Paso un auto. En lo que uno realmente siente y el valor que le da a las cosas. Así que esto es algo que como en todas las relaciones, todos los ámbitos, hay que ir trabajando y empezar a entender y que es algo que a mí me costó muchísimo y todavía me cuesta. Así que estuvo bueno poder aprenderlo, pero me hubiera gustado saberlo un poco antes de empezar. Punto 5 es dejar de lado la culpa. Si yo tengo muchas cosas en cierta área, está bien mientras las disfrute, mientras sea consciente de esas cosas y me generen felicidad, no hay problema. Vuelvo nuevamente a recomendarles ese video que hicimos con Mari porque ahí, por ejemplo, yo les conté que en general tengo muchas cosas de lo que es tazas o artículos de cocina porque creo contenido en base a eso y está buenísimo tenerlo porque lo disfruto. Soy consciente de lo que tengo, no compro cosas por comprar, sino realmente sé que las voy a usar, las necesito para algo. Entonces está bueno como dejar un poco de lado la culpa. No hay una cantidad exacta de cosas, una regla general, como les decía en el punto número uno, de cosas que tengamos que tener. Simplemente tenemos que tener una buena relación con las cosas, saber que son cosas, no apegarnos a ellas emocionalmente, sino ser conscientes de que las compramos porque las necesitamos, porque las vamos a utilizar y que nos traen felicidad. Así que dejar de lado la culpa si es que en algún área de nuestra vida tenemos muchas cosas y está buenísimo también permitiéndolo. El mito número seis, de alguna manera, está relacionado con la economía. Con que sí o sí vas a ahorrar siendo minimalista o que tenés que ser muy austero siendo minimalista. Y la realidad es que sí, se ahorra muchas veces dinero siendo minimalista. Voy a plantear otro video más adelante porque me lo pidieron sobre ciertos tips para ahorrar o por qué se ahorra también un poco más siendo minimalista, pero muchas veces no es así. Porque el minimalismo, en cierta manera, lo que recalca es la calidad antes que la cantidad. Entonces muchas veces se gasta un poco más que lo que gastaríamos en cualquier otro producto que solemos comprar y que nos dura poco, porque invertimos en una calidad un poquito mayor y que sabemos que nos va a durar un montón más de tiempo. Esto puede ser llevado a ropa, puede ser llevado a muebles de hogar, puede ser llevado a cualquier área de nuestras vidas en las que quizás tenemos que invertir un poquito más, que sabemos que gastamos un poquito más de plata, pero que eso nos va a durar muchísimo más tiempo, que es de buena calidad, que no lo vamos a estar tirando, que no se nos va a romper y vamos a tener que comprar otro enseguida. Así que muchas veces se piensa que sí o sí, siendo minimalista, se ahorra muchísimo porque no se gasta en absolutamente nada y esto realmente es un mito. ¿Qué es lo que se hace? El punto número 7 es que muchas veces el minimalismo nos enfrenta a nosotros mismos y a nuestras emociones. Es súper sabido que a veces tapamos sentimientos comprando cosas, o por ejemplo con la comida también. Solemos llevar las emociones hacia afuera en vez de enfrentarlas, decir esto es lo que me está pasando, me voy a hacer cargo de lo que siento, sino que solemos sacarlo para afuera y en muchas personas el comprar y el consumir cosas y el apegarse a esas cosas hace que tapen ciertas emociones y que a través del minimalismo, cuando uno empieza todo ese proceso precisamente de desapegarse, de empezar a sacar cosas, de ver que lo que tenemos alrededor en realidad no es lo que nos hace felices, son los momentos compartidos, son las risas, son un montón de otras cuestiones que no tienen que ver con los objetos en sí, nos obliga de alguna manera a empezar a mirar para adentro y empezar a enfrentarnos con nuestras propias emociones. Y esto muchas veces puede ser un poquito fuerte, puede llevar un tiempo, es un camino, así que está bueno saberlo porque puede llegar a asustar de cierta manera, empezar a encontrarnos con ciertas emociones que quizás comprando cosas y mirando para otro lado no las enfrentamos y le suele pasar a muchísimas personas, es más común de lo que pensamos, así que está bueno tenerlo en cuenta antes de empezar con todo este tema del minimalismo. El siguiente punto es que se puede adoptar el minimalismo en distintas áreas de la vida que no son solamente los objetos físicos. Podemos tener como una mentalidad minimalista, podemos tener o adoptar el minimalismo en las relaciones, en el consumo de redes sociales, en un montón de otras áreas que no necesariamente tienen que ser o estar relacionadas con el dinero, con la compra y con los objetos físicos. Y esto está buenísimo saberlo un poco como les decía en el punto anterior de que tenemos que enfrentarnos a nuestras emociones, porque a veces el empezar a desapegarse o el adoptar una mentalidad minimalista va a hacer que cambiemos la mirada sobre un montón de cosas, sobre las relaciones que tenemos, qué calidad queremos tener de las relaciones, quizás no buscamos ya una cantidad, sino una calidad de relación. También quizás en el consumo que tenemos a través de las redes sociales o a través de la televisión, empezamos a ser como un poco más detallistas y a discriminar ciertas cosas que antes consumíamos a trochimochi, como diría mi madre, y empezamos a tener una mentalidad quizás más minimalista en esas sales. Y esto está bueno saberlo porque muchas veces, como les decía en el punto anterior, nos vamos a encontrar con que eso nos genera ciertas emociones y me parece también una parte como muy importante del minimalismo. El punto número 9 está puesto en permitirnos comprar lo que queremos. Muchas veces, como les decía antes, sentimos culpa cuando queremos comprar algo y también está puesta la idea de que siempre todo tiene que ser mega funcional y siempre todo tiene que tener como una visión súper, no sé, mega analizada. Y muchas veces quizás vamos por la calle, vimos un pantalón que nos encantó y sí, quizás no necesitamos un pantalón más, pero realmente nos gusta. Es algo que quizás está en temporada y que nos gustaría adoptarlo, nos gustaría usarlo. Cuando pensamos en la cantidad de looks que podemos hacer con ese pantalón y tiene como un real objetivo a la hora de comprarlo, no es una compra porque sí, porque se lo vi a pirula y después, no, la verdad que no tengo ni idea de cuándo lo voy a usar, pero bueno, yo lo compro porque sí. Sino que realmente nos gusta, así que está buenísimo como permitirnos comprar algo que nos gusta sin tener que estar todo el tiempo con la mirada puesta en tengo que tener cierta cantidad de cosas o tengo que ser de esta manera, sino simplemente por el hecho de disfrutarlo. Y el punto número 10 es permitirnos mostrarnos tal cual somos. No tenemos que impresionar a nadie. Yo creo que el minimalismo es un camino en el que uno va aprendiendo día a día. Probablemente muchas veces les muestro cosas de mi hogar que no son muy minimalistas a los ojos nuevamente o los estereotipos o conceptos que tenemos sobre el minimalismo, pero es un camino en el que uno va aprendiendo a medida también, esto pasa mucho, que hacemos limpiezas o empezamos a desapegarnos de las cosas, después nos resulta quizás cada vez más fácil y cada vez podemos llevar un poquito más allá nuestras prácticas de consumo, las cosas que tenemos. Pero está bueno mostrar también toda esa parte. Yo a veces les muestro limpiezas de placar y recibo comentarios como yo tengo menos ropa, así que yo soy más minimalista que vos. Está buenísimo que tengas menos ropa y está bien también, porque cada uno va a adaptar el minimalismo a su forma de ser, a las cosas que realmente le gustan. Y yo no voy a mostrar otra realidad que no sea la que estoy viviendo, porque esto es un proceso que me gusta precisamente mostrárselos, porque es algo que uno va aprendiendo. Y está buenísimo también que sea así, que no nos encasillemos con ciertos estereotipos y mostrar solamente esos, porque yo estoy segura que muchas veces vemos cosas en redes sociales que decimos, esto es mega minimalista y quizás atrás de la cámara es otra cosa completamente distinta. Así que me parece que está bueno mostrarse tal cual es y yo me reconozco de alguna manera minimalista o estoy en el camino del minimalismo. Y sí, probablemente quizás no todas mis cosas sean minimalistas. Voy a cometer un montón de errores, pero lo que está bueno es entender el por qué lo hacemos, el mostrar también todo este proceso de aprendizaje, porque todo es un aprendizaje en este momento de la vida y en toda la vida en general. Así que nada, me parece que esto es importante tenerlo en cuenta, no avergonzarnos quizás de si cometemos un error o quizás no cumplir con esos estándares que les decía anteriormente, sino mostrarnos tal cual somos, porque creo que eso es lo más importante, no solamente como minimalistas, sino como personas. Y bueno, esos fueron 10 mitos o ideas que me hubiera gustado saber antes de empezar con el minimalismo por ciertos estereotipos que tenía o concepciones pregrabadas. Cuéntenos ustedes si se identificaron con algunas de estas, si tienen otras ideas que también les rondan en la cabeza al momento de pensar en el minimalismo y quizás les impiden hacer algo o precisamente son mitos que ya dejaron atrás porque los aprendieron. Cuéntenme todo en los comentarios, así podemos ir aprendiendo precisamente de este camino minimalista que a mí por lo menos me parece maravilloso. Y como siempre, si les gustó el video, no se olviden de darle like, de suscribirse en el botoncito de acá abajo que dice suscribirse. Saben que me ayudan un montón. Tampoco se olviden de activar la campanita que está al lado del botón que dice suscribirse para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y eso es todo. Muchas gracias por estar del otro lado, muchas gracias por acompañarme en un nuevo video. Espero que les haya gustado, que les haya servido y nos vemos la semana que viene en otro video. ¡Gracias! ¡Suscríbete!